Uleros del ejido de Santa Fe y Lamar se acercaron a este medio de comunicación para manifestar su inconformidad ante la caída del precio de sus productos, que afecta directamente a su economía debido a que la producción del látex es la principal fuente de ingresos económicos para la familia de los productores de hule, aún por encima de otras producciones como el pan, así lo señaló el delegado de Bichosa en este lugar, Ernesto Hernández Pérez. Nuestro compromiso fue manifestarnos ante todo por el bajo precio del hule, y esto se llevó a una comisión a nivel federal a las delegaciones de Zagarpa en el Distrito Federal, donde planteamos todos nuestros problemas que atravesamos ahorita sobre el precio del hule. Y para esto se busca precios, porque ahorita está el libre comercio que nos afecta a todos, está de por medio de países que aportan sus productos hacia México, como es Brasil, Malasia, Colombia, Guatemala, todos esos productos vienen a México, por eso nuestro mercado ha bajado y nuestra producción no sube. De esta manera, Hernández Pérez aseveró que es notable la crisis que están viviendo los más de 50 productores de hule de esta región, quienes en general cuentan con 56 hectáreas de árboles de látex y 36 en proceso de desarrollo, equivalente a 18 toneladas de producción que cada 15 días entrega la planta beneficiadora y que hoy está pasando por una aguda crisis ante el desplome del precio de este producto que ha llegado a costar hasta los 5 pesos por kilo. Tenemos como 56 hectáreas, 56 hectáreas en esta población de Santa Fe y la Mar, nuestra producción es de 18 toneladas cada 15 días y ese es el producto que nosotros, ese es el fuerte para Santa Fe y la Mar y Valle Nacional, no nada más nosotros, ese producto es importante para nosotros y queremos que nuestros compañeros sufren de todo lo que nuestro público está atravesando. Por otro lado, el señor Rodrigo Hernández Santiago, quien se ha dedicado a este oficio por años, manifestó que es insostenible manejar la producción de hule a este precio, pues asegura que los insumos y la canasta básica han elevado su costo, mientras que ellos se mantienen subsistiendo de forma precaria ante la devaluación de sus productos, por lo que piden apoyo a las autoridades competentes para que sean tomados en cuenta y solucionar este conflicto para crear proyectos productivos que puedan ayudar a todos los productores de la región. Sí nos pega bastante porque los artículos, los insumos, todos los productos que ocupamos en el campo, estás arriba, muy elevado ya, pues ya el productor pues sí nos vemos bastante afectado y ese es el problema que tiene aquí Santa Fe y la Mar, todos los productores pues sí estamos bastante inconformes, pues necesitamos ver a ver si alguien pues nos saquee el gobierno o qué sé yo, que llegue esto allá para que realmente pudiera apoyarnos en algo, tal vez en insumo, algún proyecto, ayudar al campesino más que nada de insumos. Con imágenes e información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.